hola hola soy Anakin Raider subo noticias y tutoriales sobre videojuegos bueno amigos en el día hoy voy a traer un tema al canal bastante controversial les cuento de qué trata no se dan que hoy se lanzó ya el videojuego horizon forbidden west en la playstation 4 en la playstation 5 que sucede bueno yo desde ya hace un poco más de un mes los que siguen mi canal saben que yo pues dominó muy bien el inglés e inclusive hablo otros idiomas y no solamente es culpe es veo en vídeos de youtube en español sino también en inglés y leo prensa también extranjero en otros idiomas esto de las críticas a los gráficos al horizon forbidden west no solamente viene del mundo hispanohablante que también el mundo anglo también se ha recibido bastante críticas a quien me refiero en especial a la niebla del juego inclusive han sacado unos game unos trailers del cierto del horizon forbidden web y efectivamente se veía mucha niebla y bueno de pronto es un poco exageración ustedes saben que a veces se busca criticar mucho algo es por cualquier motivo bueno que sucedió hoy salió el videojuego la verdad no me lo he comprado yo no tengo en la actualidad ninguna consola de sonys youtube en el pasado pero en la actualidad no tengo correcto entonces no he probado el juego se dirá bueno entonces en qué me baso para hacer este vídeo les cuento y solamente hablar de los gráficos no voy a hablar de nada más pues porque no he probado el juego después de qué me basa para hacer este vídeo les doy mi opinión hoy me puso ahora vegeta 77 de los youtubers españoles más importantes de videojuegos ella ha subido dos gameplays del juego uno que dura cinco horas el primero y otro que dura seis horas en total hay ya la subida ya 11 horas ok de gameplay del juego no digo que he visto las 11 horas porque no tampoco soy tan fanático pero yo sí creo que he visto más de dos horas a veces me salta un pedazo de otro del segundo vídeo en general y señores de verdad yo pensé que era mucha exageración acerca de la niebla pero si me dejó sorprendido que desde que empieza el juego niebla niebla inclusive hay un pedazo que me impactó bastante no sé por qué no sé si es un error o no sé pero inclusive a veces en espacios cerrados en casas cuando al hoy entra a una casa algún lugar no sé hay niebla inclusive es dentro de las casas bueno les voy a dar mi opinión a qué se debe eso porque hay tanta niebla en el juego porque si es demasiada cremica y no voy a decir y como repito no en todos los espacios cerrados en todas las casas pero hay unas que inclusive es chistoso que dentro de la casa tú ves la niebla que cubriendo el juego se vea dos cosas no hay más razones a las que se pueda deber eso ok primero pereza de guerrilla que es el estudio que hizo el estudio de sonic que realizó el juego a guerrilla pero no creo que hace de pereza yo creo que es un estudio muy serio son ya lleva años en el mundo de los videojuegos cierto guerrilla también es un estudio novato ya no creo que sea pereza no la segunda razón que es la que más le achaco yo el problema y la razón a la niebla y es la potencia de la consola ok bueno porque digo que es pereza porque en vez de colocar niebla los podría tendrían que trabajar mucho más no hacer las montañas los árboles de fondo si hay un lago de fondo entonces hacerlo todo lo que tú vas de fondo más personajes entonces digo yo que una de las razones puede hacer pereza porque en vez de hacer todo eso entonces mete en la niebla y ya y no se ve nada y no se van a estresar con esa parte correcto de hacer el fondo personajes y cosas y npc es toda esa vaina no entonces una de dos pero yo no creo que sea eso porque como repito es un estudio bastante serio ya no estoy con muchísima experiencia no creo que se pongan con eso la segunda razón por la que hay tanta niebla y ahorita ahora una tercera pero creo que es la menos plausible la menos creíble la segunda razón señores es la potencia de la consola a quien me refiero mire cuando salió el cyberpunk 2077 en la xbox one fat y en la playstation 4 se veía el juego horroroso horrible porque es un juego muy muy demandante de gráficos de potencia y como las consolas no daban se veía horrible inclusive para esas para esas consolas había muchos menos personajes no si ustedes comparaban en la ciudad por ejemplo mostrar una imagen en la esmos one x digámoslo así sale el juego una imagen se podrían ver contar 30 personas en una calle obtuvias el mismo en la misma imagen en la esmos one fat y en la playstation 4 se danó más 5 porque el juego no daba para más así si se coloca más personajes el juego colapsa ok porque la potencia de la consola no da entonces yo llego a creer que esa fue la segunda razón porque la a la playstation 5 no da más la playstation 4 obviamente menos y el juego como es muy demandante gráficos y lo colocan de fondo si le colocan de fondo más cosas el juego colapsar y ok la tercera razón que es la que de pronto si no ellos no saben como les digo ustedes no se han pronunciado respecto pero es muy probable que si ellos algún día se pronuncie sobre el tema de la niña van a decir no es que así diseñamos el juego y el juego es así queríamos que se viera un mundo con niebla es la menos plausible la menos creíble si fuera esa la razón entonces no me explico por qué como les digo hagan ustedes el ejercicio cojan los vídeos de vegeta viene un momento y ustedes adelantelo media hora otra media hora y siempre se está la constante del videojuego es la niebla o sea no les estoy metiendo ahí está la la evidencia si ellos quieren diseñar el videojuego así porque hay niebla en las casas o sea es poco creíble que así es realmente ellos hayan querido diseñar el juego entonces amigos esta es mi opinión sobre el juego que hay mucha niebla si es demasiada yo me inclino por la segunda yo creo que es un juego muy demandante y que ni la play 4 y la play 5 de pronto aguantan soportan el la potencia en gráficos del juego y eso quería amigos llamar la atención hoy o sea es impresionante como les digo pensé que era mucho hate haya visto muchos vídeos sobre la niebla unos defendiendo la niebla otros atacando la niebla e inclusive muchas páginas que son bastante leales digámoslo así en españa cercanas a playstation como level up otra que se llama euro gamer spain y no recuerdo la otra que habla creo que era vandal inclusive yo siento están afines a playstation atacan critican el uso excesivo de la niebla en muchos puntos del juego como tal el juego no lo puedo decir si es un buen juego no porque como les digo eso no lo puedo hablar porque no lo jugué solamente opino lo que mis ojos que los gameplays lo que se ve niebla que señores esa es mi opinión que si el juego tiene mucha niebla si demasiado sea en exceso de más ok eso es algo innegable bueno amigos eso era todo por hoy espero les haya gustado este vídeo de en like comenten lo que quieran y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices anakin les dice los dejo chao chao